Este cuento te va a gustar. Lupita, la mamá de Pablito, necesitaba una sirvienta para que trabajara en la casa. Una tarde, se encontraba hablando con una sirvienta para entrevistarla. La sirvienta que quería el trabajo se llamaba Débora. Débora era una joven muy hermosa que tenía un gran cuerpo, una belleza única que podía conquistar a cualquier hombre. Buenas tardes, señorita Débora. Gracias por venir a la entrevista. ¿Cómo se siente? Buenas tardes. Estoy muy emocionada por esta oportunidad. Después de un rato de que Lupita le preguntara todo lo que quería saber, a la sirvienta quedaron de acuerdo que Débora se quedaría con el trabajo. Le agradezco por su tiempo, así que recuerde que desde el lunes comienza a trabajar aquí en la casa. Débora se fue contenta porque había conseguido el trabajo. Luego Lupita se dirige donde su esposo Pepe para explicarle acerca de la sirvienta y le dice... Pepe, el lunes viene la sirvienta nueva a la casa y yo no voy a estar en casa para recibirla. Te lo encargo a ti, cariño. Está bien, amor. No te preocupes. Yo el lunes la espero temprano aquí en la casa. Pasado unos cuantos días, llegó el lunes y la sirvienta Débora se dirige a la casa de Lupita. Cuando llega, toca la puerta y Pepe inmediatamente le abre la puerta. Ella entra e inmediatamente se pone a limpiar la casa. Pero Pepe, al ver el gran cuerpo que tenía Débora, se queda asombrando y piensa... Esta sirviente está bien buena. Voy a aprovechar que Lupita no está en la casa para hablar con ella. Cuando Débora estaba limpiando, Pepe se acerca por atrás y le agarra el columpio y le dice... Oye, ¿qué tal si la pasamos bien en este día y aprovechamos que Lupita no está en casa? Y no te preocupes. Yo te lo recompensaré. Te daré todo lo que tú me pidas. Solo no puedes hablar nada de lo que pase. Si quieres dinero, te lo daré. Pero nunca le cuentes a mi mujer. Ella no se puede enterar de nada. Débora, un poco confundida, se queda pensando, pero acepta ya que tiene problemas económicos y tenía que aprovechar esta oportunidad. Acepto, pero con una condición. Pídeme lo que tú quieras. Yo te lo voy a regalar. Tú te mereces el mundo y un chin más. La sirvienta le responde y le dice... Quiero que me des 350 dólares en efectivo, ya que no he pagado el alquiler de mi casa y la luz casi me la cortan, pero no he podido pagarla. Con eso yo resuelvo todos mis problemas y quedamos felices los dos. Pepe piensa que es mucho dinero, pero al fijarse bien del gran cuerpo que tenía Débora y su belleza incomparable, no pudo resistirse y aceptó optarle dinero. Ellos se fueron para el dormitorio y comenzaron a hacer travesuras, donde ustedes saben. Mientras lo hacían, Pablito, un chico joven encontró a su papá abrazado y besando a la sirvienta en el dormitorio. Y en la tarde, cuando llegó su mamá, fue corriendo inmediatamente a contarle todo. Mamá, mamá, hoy vi a papá haciendo algo con la sirvienta. La mamá de Pablito amargadamente le preguntó... Sí, a ver, dime qué estaba haciendo. Pablito comenzó a decirle... Bueno, mamá, él estaba besando y agarrando todo el cuerpo y luego se fueron al otro dormitorio. Y le pusieron seguro y no pude ver más nada, pero se escuchaba mucho las voces vocales, como la... Uy, y a veces decía que es rico, pero yo no entendía nada. Su mamá rápidamente lo detuvo, diciéndole... No, hijo, no sigas. Mejor esta noche en la cena familiar se lo cuentas a todos para que lo sepan. Esa noche, llegaron varios familiares y vecinos, pues querían hacer una pequeña fiesta. Y en la cena, antes de que Pablito dijera todo lo que tenía preparado, los familiares pidieron a Pablito que hiciera una oración antes de comer. Entonces, Pablito empezó diciendo... Querido Dios, gracias por nuestras visitas familiares y sus hijos, quienes desde que llegaron se están robando cosas de la casa escondidas. Bendícenos para que no regresen, por favor. Envíale ropa a todas esas pobres personas que mi papá tiene en el celular que no tiene dinero para comprar ropa. Perdona al hijo de nuestro vecino que le quita los trapos a mi hermana y se ponen a jugar la lucha libre en el dormitorio. La mamá interrumpe de golpe a Pablito en ese momento y le dice... Ya es suficiente. Ya déjalo ahí mejor. Cuéntales eso importante que me dijiste esta mañana. Y Pablito le dice... Entonces, eh... Bueno, le quería contar que esta mañana mi papá estaba besuqueando a la sirvienta y agarrándola. Luego se la llevó para el dormitorio, le quitó todo lo que traían de vestimenta y le entró el... Mami, ¿cómo es que se llama lo que tú le estabas lambiendo con tanto gusto al chofer? Pablito, cállate muchacho. Mejor nos sigas. Pablito, cállate muchacho. Mejor nos sigo. Mejor nos sigo. Mejor nos sigo.